hay hijos en la casa que piden buena comida si o no si hermano si usted le pasa un poco de hierbitas al hijo que dice el hijo uy chis dice hierbas ni que fuera gusano comete esas hierbas para que te pongas colorado porque todo pupusco tu tiene el teléfono si hermano si le pasa un poco de frijol al hijo que dice uy chis frijol dice ya toda negra tengo la tripa así tenes el corazón por rebelde que sos comete ese frijol quieres carne trabaja quieres buena comida trabaja y cuando trabajes y aportes gasto en la casa pues entonces si no reclames si te ponen buena comida la gloria es para Dios porque estas cumpliendo con tu gasto papayito pero hoy hay patojos locos hermano que en vez de darle gasto a la mamá a la novia le da a la novia no le hace falta en internet pero en la casa le hace falta la comida a la mamá o no es cierto si a la novia no le hace falta el teléfono si lo quiebra ahorita le compra otro nuevo y a la viejita un frijol le tiene dado frijolito si sabe cual es el frijolito o no aquel que no tiene whatsapp no tiene messenger no tiene facebook nada de eso hermano sabe como se llama eso injusticia no solamente era en glotones dice que era borrachos que eran hermano glotones y borrachos los ingratos y así hay hijos en estos tiempos que a veces no trabajan en la casa y cuando llegan bien borrachos a la casa pum 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 dice la casa abrime vieja dice yo que a la mamá no le abro lo mando que se va a ver con los chuchos hermano y si quien lo manda a chupar quien el diablo no el mismo con las manos que Dios le ha dado y con esos dientes de caballos que tiene con ese mismo diente le está para la botella de guaro y se la traga nada de que el diablo ellos son los cabezones hermano mire para acá hermano por favor los padres se desesperaban verdad que se desespera mire hermano más el padre el padre si se desespera sabe por qué se desespera muchas veces el padre porque a veces hay padres que son estrictos que a veces se esfuerzan para dar lo mejor a los hijos pero a veces los hijos en vez de honrar a los padres los ponen en vergüenza hermano con todo respeto no son todos yo sé que hay hijos hermano imagínense la nena la muchachita que acaba de cantarla como se llama la hermana se llama verdad como cree usted que se siente la mamá tener a una su nena a una su hija hermano cantar alabanzas hermano y bien activa la niña si o no si o no hermano solo que cuando sea grande mi hija no se va que no se le va a meter el orgullo también porque a algunas se le mete el orgullo después no así como empezó humilde así sea humilde también cuando sea grande mire hermano Genaro Quino sus niños chiquitos ya están bien le agarran el rollo a la guira y tan chiquitos todos los pedazos de gente hermano como se siente un padre de esa manera ver a sus hijos hermano en un ministerio hermano estando ahí cantando tocando el instrumento contentos honrados la pregunta es porque porque los padres son estrictos si los padres fueran alcahuete los hijos fueran mareros marihuaneros mujeriegos pandilleros chiricuteros y un poquito de cada cosa o no es cierto hermano si pero sabe que pasaba con estos muchachos rebeldes que estoy seguro que hay muchos que están viendo a través de las redes sociales y los que están aparte de aquí hoy escuchando el día de hoy oiga lo que sigue diciendo dice entonces lo tomarán dice oiga esto su padre y su madre y lo saquerán dice ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva veinte y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es con tu más que más rebelde no obedece nuestra voz glotón y borracho veintiuno entonces los padres oiga lo que dice entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y murirá así quitará dice el malo en medio de ti y todo Israel oirá y que dice y temerá hay padres hermano de veras o hay madres que dicen este mi hijo ya me tiene hasta aquí en pocas palabras ya el hijo lo tiene harto hermano si 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 Dios se cansa hermano como no se va a cansar un padre también Dios dice su palabra en Jeremías 15 6 dice estoy cansado dice Dios hablando con el pueblo de Israel con sus hijos estoy cansado imagínese si Dios se cansa cuanto más uno se va a cansar un padre de que le ama al hijo lo castiga a veces le hacen hasta el castigo maya hermano y así patojos que mentir de los cabezones ¿saben saben quién se encarga de ellos? ¿saben quién se encarga de ellos? la ley o los mareros que andan allá afuera ellos se encargan de ellos en la casa a veces hay hijos hermano que no quieren que ni papá ni mamá le levanten la voz porque el hijo se le cobra al papá hermano y eso está profetizado Pablo dijo que en los últimos tiempos se iban a levantar hombres impíos murmuradores blasfemos oiga lo que dice rebeldes a los padres la pregunta que les espera a estos muchachos la muerte ¿cuál es la promesa de Dios? que si honramos a papá y a mamá dice que vamos a hacer de larga vida y los que no honran y no obedecen a esos viejitos la pregunta es ¿qué va a pasar con ellos? sus días se van a cortar si quiere vaya a la cárcel de Cantel y se va a dar cuenta que hay jóvenes que están metidos en esa cárcel vaya a Shazela pregunta a esos jóvenes ¿por qué están ahí? por rebeldes porque nunca quisieron escuchar la voz de papá la voz de mamá cuando un día los aconsejaron hoy las consecuencias las están sufriendo por eso hoy que tiene a su papá y a su mamá con vida respéntenos óngelos y obedezcanes ¿cuánto quisiera más no tener a mi papá o mi mamá bueno a mi mamá mi papá está vivo mi mamá no pero cuánto quisiera tener más con vida ¿sabe por qué? porque a veces uno necesita consejos de esos viejitos hermano miren lo que dice Proverbios Proverbios miren lo que dice Proverbios capítulo 23 22 22-23 es hermano de Proverbios busque rápidamente 23-22 hermano de Proverbios oigan lo que dice 23-22 de Proverbios dice oye a tu padre aquel que te engendró y si tal vez el que está en la casa no lo engendró sino que es su padrastro pero si le da de comer respete porque hay un dicho que dice padre no es aquel que engendra sino aquel que mantiene hermano ¿está oyendo? si el que está en la casa no es su papá porque no lo engendró pero le da dando de comer le está dando su estudio respete respete oiga lo que sigue diciendo oiga dice a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menospreyes hay hijos hermano que desprecian a los padres cuando ya están viejitos ¿saben por qué? porque a veces cuando los padres ya están viejitos son carga para los hijos hermano pero que no se le olvide que usted un día fue carga para ellos cuando usted nació ellos le cambiaban los pañales cuando andaba todo orinado y copiado ellos le cambiaban sus pañales y no tenían asco de usted se desvelaban cuando usted se enfermaba nos sacaban a las horas de la mañana al hospital ahí estaban de rodillas orando porque usted estaba enfermo dos horas de la mañana hoy la cosa se cambia hoy que usted ya está grande y ellos ya están viejitos no se avergüence de ellos a veces el novio le llama a la novia y le dice mi amor que tu mamá la que vende enchiladas ahí en la campaña que dice la novia no mi amor dice ella no es mi mamá mi mamá está en el norte mentira esa viejita que vende tostada ella es su mamá el problema que hijos que se avergüenza de los padres porque están viejitos hermano mi amor dice el novio dice la novia con el novio que tu papá es el que el que lustra zapatos allá en el parque de Chichicastenango está muy lejos pero pongamos así y que dice el novio no mi amor dice mi papá es el que tiene zapaterías allá en el centro mentiras ese viejito lustrador de zapatos él es su papá y si hoy ya está lustrando zapatos no se avergüencen porque él está ganando para sacarlo adelante con su estudio con su carrera que hoy está sacando hay padres que trabajan duro para que los hijos se estudien y no sean alfabetos igual que ellos en alfabeto igual que ellos verdad que si si padres que a veces dejan de comerse algo por comprárselo a los hijos a veces la viejita hermano deja de comprarse un traje por comprarle un traje a esta patoja a Cusca hermano y la patoja no lo agradece a veces la madre hermano deja de comprarse algo para darle dinero a este muchacho cuando usted ya está grande aquí ya no es de que mamá le va a dar a usted no usted tiene que darle a ellos quiere bendición bendiga a sus viejitos quiere que Dios lo bendiga bendiga a sus viejitos no le quite dele dele oye antipabra aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies si usted tiene a su papá viejito tiene a su mamá viejita y necesita que los lleve al baño llévelos al baño está bien hermano si usted tiene a sus viejitos oiga bien si usted tiene a sus viejitos que no aguantan a caminar y necesita que usted le lleve un plato de comida a la cama necesita que usted le lleve un vaso de café caliente hágalo porque cuando usted esté viejito sus hijos van a hacer lo mismo pero si usted no hace eso olvide que sus hijos van a hacer lo mismo ahí van a dejar sus hijos que se mueran porque la ley de la vida dice Gálatas 6 7 que lo que sembramos eso mismo cosechamos así que si usted quiere bendición pues siembre bendición si usted quiere cosechar algo bueno pues siembre algo bueno en esta tierra empezando con esos viejitos ahora si vayamos de fe que significa la palabra honrar respetar respeta usted a sus viejitos respeta usted a sus padres ya vine viejo dice el patón como que fuera marero usted ya la novia mami mi amor mamita linda y a la mamá vieja le dice o no es cierto hermano hoy la novia al novio como le dice donde andas papi le dice y al papá viejo le dice porque la cosa ha cambiado hermano la cosa ha cambiado hay que respetar a sus viejitos hermano y si hoy usted tiene a su papá y a su mamá con vida oiga lo que le voy a decir no agarre esa maña que hoy en día han agarrado muchos hijos que solo cuando es el 10 de mayo se acuerdan que tienen mamá y le voy a decir esto ni siquiera compruebe o tal vez usted se dio cuenta porque tal vez esto es uno de ellos para el 10 de mayo esa es una fiesta pagana esa es una fiesta pagana oiga bien pues fiesta mundana que hoy en día los cristianos la están celebrando pero sabe que es lo que da tristeza hoy en día que los hijos que supuestamente tienen a su mamá con vida solo para ese día se acuerdan que tienen mamá y se la llevan a campero a comer a campero váyase usted el 10 de mayo váyase a pase por enfrente del campero se va a dar cuenta hermano que unas grandes colonias como de unas dos cuerdas tal vez hermano y que jem pura mamá para asoleándose para comerse un pedazo de pollo con químico ese es el único día la pregunta es si el año tiene 365 días que pasó con los otros 364 días no tiene mamá entonces ¿ah? solo un día tiene mamá usted no los 365 días del año si usted tiene su mamá con vida pues llévele a comer llévele compre lo que está al alcance de su bolsillo no solamente se acuerde para ese día ¿sabe qué le digo yo a los muchachos? si usted es un hijo de esos que se acuerda solo para el día de mayo que tiene mamá usted es un hipócrita le digo si o hay hijos que solamente se acuerdan cuando tiene mamá ¿sabe cuándo? cuando la viejita se muere si el hijo está en el norte se viene porque la viejita ya murió ¿para qué se viene cabezón? si la viejita ya se murió allá están en la capital hay los que no vienen a ver a la viejita hermano no saben si está vivo o está muerta ¿qué caso le es que cuando se muere? ahí vienen a llorar los hipócritas mire usted ay mamá dice ¿por qué te moriste? yo como te quería mentiras hipócritas porque solo para ese día se apareció usted ¿y sabe cuál es el problema? que los hijos solo cuando el viejito o la viejita se muere le hacen una buena casa vaya al cementerio casa de material casa con azulejo persiana balcón pero cuando estaban vivas una casa de lámina que por poco le caía encima una casa de adobe pero la casa de la novia casa a dos niveles mire usted yo conocí yo conocí un joven que se fue para el norte se hizo novia con la novia a través de las redes sociales porque esto está de moda hoy en día hay patojas locas que se hacen novio con el novio a través de las redes sociales algunas dicen que a través de videollamadas se embarazan con el novio son mentiras pero conocí este joven se fue para el norte y de repente se conocieron con la chava y viene el cabezón y sabe que hizo le hice una casa como de este tamaño mire dos niveles no le miento hermano este patojo cabezón no le había pero ni aprobado ni los besos hermano los labios a la patoja y ya la hija le hice una gran casona pero no se imaginaba que la muerte se le iba a sorprender pero si usted va se va a dar cuenta la casona que le hicieron a la muchacha y a dos, tres cuadras creo que está la casa de la mamá vaya a ver una casa de lámina de que hay hizo la casona y se murió por eso dice Salmos 39.6 que el hombre dice es como una sombra que amontona riquezas y el día que se muere no sabe ni quien las va a disfrutar ni quien las va a recoger por eso nuestro hermano Pascual hoy que tiene su casita mire tiene su esposa haga lo que tiene que hacer o el tiempo que esté allá véngase para disfrutar con su familia con sus hijos lo que Dios le ha dado sino otro lo va a disfrutar si hermano o no es cierto eso tiene esposa hermano Pascual que le importa dirás no tiene no tiene hermano no tiene esposa se va a rayar mire que va esa esposa hermano Pascual y me imagino que de aquí de Guatemala ya le están chateando le están mandando mensajes mi amor que tal como estás y no solo una varias hay mujeres que son interesadas a las ingratas mientras usted anda a pie ni lo pelan a usted mea usted parece que un carro con un jailo con una moto con una casa ahí están madres hasta ella misma le empiezan a mandar piropos oye que los padres están con vida hermano respételos valórelos si usted mira que sus padres no tienen dientes y no pueden comer porque hay padres hijos que dicen yo quisiera llevar a mi papá a comer al campero dice pero no tiene dientes póngale placas eso no vale caro póngale placas el hijo mire usted con dientes de oro anda y la viejita chimuela no póngale placas para que más que bien la viejita su comida eso significa honrar honra y no solamente a la mamá porque hay hijos que solo a la mamá honran y respetan y valoran y le llevan regalos y al papá no porque el papá no un papá muy bravo come regaña en cambio mamá no mamá no me regaña al contrario ella me hace los trances con el tuktuquero cagueta la señora no hermano hay que valorar a los dos tanto como a papá y a mamá todos los días que usted pueda hágalo no espere que llegue el día del padre y el día de la madre para poder valorar y honrar a sus viejitos hermano respételos respételos que significa la palabra honrar respetar que más valorar valorar que lo que ellos han hecho por ustedes si dejaron de comerse algo por comprar algo usted valórenlo está viendo tal vez hoy hay viejitos que dicen el día que yo me muera le quiero dejar la herencia a mis hijos que bueno hermano y si algún día ese viejito se muere y le deja una herencia no lo vaya a vender y se va a chupar el pisto como alguno lo hace porque hay hijos que se muere el viejito le deja la casa le deja el terreno le deja el carro le deja el camión solo se muere el viejito lo hace negocio y ahí se van a chupar el billete con las rameras dice la biblia y se quedan porque no les costó a ellos valoren lo que ellos han hecho por usted quieren ser de larga vida respetelos honrenlos valórenlos yo que ya estuve ya estuve póngase de pie póngase de pie póngase de pie hermano que Dios bendiga la vida de todos los jóvenes que están aquí y si no están bautizados bautícense y si andan con novio órenle a Dios y ese novio que andan ustedes ahí detrás va a ser sus esposos órenle a Dios porque puede ser que el día de mañana ustedes estén llorando porque fracasaron en sus vidas si tiene un ministerio si tiene un llamado de parte de Dios sírvale a Dios sírvale a Dios honre a Dios honre a Dios y a su tiempo Dios le va a dar lo que usted anhela no cuando usted quiere ay no ya quiero novio dice ni hacer comida puede ya quiere novio se levantan a las 10 de la mañana ya quiere marido no si usted está sola dele gracias a Dios ahorita que está sola usted puede ir a las campañas usted pide los cultos cuando tenga marido ni a las 10 ya la vas a dejar salir a comprar porque hay maridos que son recelosos hoy que está sola dele gracias a Dios sírvale a Dios honre a Dios y a su tiempo Dios le va a dar un príncipe pero no un príncipe negro un príncipe blanco un siervo de Dios pues hombre una ayuda idónea para usted alguien que le ayude que le apoye en el camino de Dios no que la termine de destruir porque eso está pasando hoy en día señorita deje estar buscando novio mundano que comunión tiene la luz con las tinieblas deje estar buscando novio mundano todavía hay patojas locas que dicen ay mi novio me dijo que si yo me junto con él o me hago novia de él él se va a volver cristiano mentiras hermano que vaya a engañar a su abuelita hermano no no póngase de pie o le pese al pecado póngase de pie hombre vamos a darle gracias a Dios en esta noche padre muchas gracias en el nombre de Jesús muchas gracias hemos compartido una vez más tu palabra señor hoy únicamente podemos decir muchas gracias oh Cristo Jesús gracias por estos consejos papá tal vez algún joven está a punto padre de deshonrar a esos viejitos que un día tú usiste usaste para traerlos a esta tierra padre ponle un alto señor tal vez un joven está a punto padre de meterse a la droga señor no permitas que lo haga porque meterse un vicio no cuesta salir de ese vicio lo que te va a costar meterte a ese problema no te va a costar salir de ese problema eso va a ser lo que te va a costar joven señorita sé sabio sé sabia recuerda que Dios habla porque Él conoce tu vida padre muchas gracias en el nombre de Jesús en esta noche papá quiero agradecerte señor por el privilegio que me diste de estar en este lugar predicando tu palabra lo hemos hecho padre conforme a tu voluntad Dios eterno bendice mi hermano Pascual señor allá en este lugar donde tú lo tienes a toda su familia aquí en Guatemala bendígalos y guárdalos papá pino señor amado que guardes a mi hermano Pascual aún de la misma muerte guárdalo y dale vida dale fuerzas permite padre que sus deseos que están en su corazón se cumplan papá concede señor cada petición que hay en el corazón de tu hijo padre oro por mis hermanas solistas padre en el nombre de Jesús gracias por la vida de estas mujeres gracias padre por la vida de ellas en la cual yo sé que tú has usado la vida de cada uno de ellos en este lugar señor padre por el mi hermano Genaro por cada integrante señor padre que siempre tú los guardas señor que siempre padre en el corazón de ellos hay de temor tu palabra dice que el ángel de Jehová acamba alrededor de aquellos que le ceden tú los guardas y tú los defiendes esa es la promesa tuya papá muchas gracias a los muchachos de los canales y a todos los que están viendo en diferentes partes del mundo bendiga a los padres celestiales y sigue usando estos medios padre para que tu palabra llegue no solamente aquí en Guatemala sino fuera de Guatemala señor padre en el nombre de Jesús toda esta juventud señoritas y jóvenes quienes hoy estuvieron presentes en este lugar padre pido misericordia por ellos por todos mis hermanos los padres de familia padre aquellos que día con día se esfuerzan para darle padre un bienestar a sus hijos en esta tierra padre permite que estos hijos valoren lo que ellos están haciendo papá padre bendiga al pastor de esta iglesia bendiga a tu siervo papá bendiga a tu siervo en el nombre de Jesús y gracias padre celestial síguelo ayudando sigue restaurando sigue usando su boca papá yo sé padre que no es el tamaño sino es el que está con él dice tu palabra que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros papá gracias bendigo toda la iglesia a la familia pastoral en el nombre de Jesús gracias muchas gracias muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos padre gracias hijo y gracias te damos Espíritu Santo amén y amén